Con el fin de atender y aclarar las dudas de quienes desean conocer las bellezas que ofrece Pérez Celedón, es que se amplió el horario de la Oficina de Promoción Turística que está en el Parque de San Isidro del General. Atienden de lunes a sábado de 7 de la mañana a 4 de la tarde, excepto el viernes que atienden hasta las 3 de la tarde. Ese cambio se dio recientemente, hace 15 días aproximadamente, hace casi un mes, que empezamos a abrir los sábados para obviamente brindar una mayor atención. Un horario más amplio para que las personas que viajan fines de semana tengan información turística actualizada. Esta oficina trabaja en varias líneas tales como... Una de ellas es brindar información turística a las personas que así lo requieran. Entonces estamos, por ejemplo, estamos trabajando en guía de turismo local para que las personas que lleguen sepan dónde ir, cómo ir, cómo llegar. Y también estamos trabajando con el sector de turismo, con la oferta turística, con las empresas, tratando de unirlas, fomentar el encadenamiento productivo, fortalecer los procesos de turismo que se vienen dando desde las propias empresas, fortalecer organizaciones sociales que vienen trabajando en el sector. Entonces, como tener una comunicación efectiva con el sector empresarial, desde la capacitación, por ejemplo, desde el... efectivamente desde el trabajo conjunto. En la oficina están recibiendo muchas consultas, principalmente de turistas nacionales. Ok, por la actualidad que estamos viviendo, ahorita vivimos más una afluencia de lo que es turismo nacional, nacional y muy regional, mucha gente de Pérez Celedón, mucha gente del Valle Central, uno que otro aisladamente un turista por ahí, pero sí nos han visitado, pero predomina lo nacional más que todo por asunto de pandemia. Los funcionarios indican que muchas personas desconocen los atractivos que hay. Las personas por lo general no conocen mucho de la zona y quieren saber qué sitio visitar. Nos preguntan dónde visitar, entonces les recomendamos sitios diferentes. Para ello hemos estado trabajando con las comunidades, preguntando que cómo exhibimos esa oferta que tienen ellos, cómo lo vamos a conocer. Esos encantos que tenemos aquí, que son muchos, cataratas, cerros, valles, etc., pues queremos darlo a conocer. Y por ello, parte de la gestión que estamos haciendo es comunicándonos con las comunidades y con las asociaciones de turismo que nos proyecten un poquito qué es lo que tienen ellos como tal. Bueno, Omar, y es que en Pérez Celedón ahora se está promoviendo mucho el agroturismo, el turismo rural comunitario y el senderismo, ¿verdad? Correcto, eso parte, ha sido como la realidad de siempre, pero tomamos fuerza ahora. En algún momento incluso hay un plan de gestión cuyo línea principal, o en este caso, como instrumento principal es el senderismo, como ente motor de lo que es la región a nivel turismo en Pérez Celedón. La gente principalmente ha visto ahora con la pandemia que realmente la región tiene para dar eso, lo tenemos en gran cantidad. Muchas zonas que antes eran casi desconocidas para muchas personas o para muchos turismos, hoy día han tomado mucha fuerza y están a la vanguardia en todo esto. La Oficina de Promoción Turística es un proyecto que trabaja la Municipalidad de Pérez Celedón en conjunto con la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Agricultura del Cantón. Está ubicada al costado norte del Parque Generaleño.